Muy buenos días, saludo a las ministras y ministros de la Corte Suprema, a las señoras y señores presidentes de la Corte de Apelación y ministros de Fe, y a los postulantes que participan en esta sesión mediante videoconferencia. Pueden tomar asiento. Pueden tomar asiento. Y los salones del Palacio de Tribunales para desempeñar con lealtad y probidad la profesión. A continuación, el señor secretario subrogante del tribunal procederá a tomar el juramento, que será recibido por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. Les invito a ponerse de pie. Prestarán juramento las y los postulantes que se encuentran en dependencias de la Corte de Apelaciones de Iquique. María Cristina Aguirre Martínez. Constanza Cacizane Cacizane. Andrea Pamela Norambuena Beltrán. Luciano Martín Olivares Arqueros. Alejandra Soledad Ortiz Orrego. Isolda Adelaida Rivera Ávila. Manuel Alejandro Silva Benavides. Licenciadas y licenciados. Juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, uno. Prestarán juramento las y el postulante que se encuentra en la Corte de Apelaciones de Copiapó. Catalina Beatriz González Cornejo. Yasna Paulina Morales Díaz. Guillermo Eduardo Neira Rojas. Licenciadas y licenciados. Juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, uno. A continuación, prestarán juramento las y los postulantes que se encuentran en dependencias de la Corte de Apelaciones de la Serena. Sebastián Ignacio Baez Castillo. María de Los Ángeles Barrios Alcayaga. Jimena Patricia Barrios Cortés. Raúl Andrés Barrios Fabres. Nise Gabriela Guajardo Requena. Fabián Andrés Ibacache Llanes. Javier Eduardo Núñez Micea. Carlos Jordan Pérez Suárez. Licenciadas y licenciados. Juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, uno. Corresponde el juramento de las y los postulantes que se encuentran en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Miguel Ángel Agüero Zúñiga. ¿O abogado o abogado? Sí, uno. Continuamos con el juramento de las y los postulantes que se encuentran en dependencias de la Corte de Apelaciones de Coyhaique. Rodolfo Maximiliano Abarzúa Lillo. David Valentín Aguilar Reyes. Mauro Sebastián Flores Flores. Sergio Esteban González Fernández. Estela Nathalie Jara Mera. Licenciada y licenciados. Juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, uno. Prestarán juramento las y los postulantes que se encuentran en la primera sala de la Corte Suprema. Jorge Maximiliano Abud Herrera. Claudio Sebastián Acevedo Sandoval. Matilde Ema Advis Salinas. José Ignacio Ahumada Marchant. Leonardo Esteban Aliaga Rojas. Ignacia Amenábar Álamos. Felipe Ignacio Arriagada Neira. Sonia Edith Barrientos León. Marco Antonio Berrío Scarbacho. Diego Orlando Borques Godoy. Licenciadas y licenciados. Juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, uno. Seguimos con el juramento de las y los postulantes que se encuentran en la segunda sala de la Corte Suprema. Javiera Rocío Bucarei fue en salida. Juan Ignacio Bugueño Sierra. María Belén Calderón Bravo. Gabriel Ignacio Campos Valdés. María del Rosario Corbalán Apiazú. Tamara Nicole Espinosa Mena. Licenciadas y licenciados. Juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, uno. Prestarán juramento las personas que se encuentran en la tercera sala de la Corte Suprema. Ian David Estruogo Vial Patricio Antonio Farías Álvarez Rafne Melanie Figueroa Voitman Felipe Antonio Gallegos Cortés René Alejandro Gómez Avib Bárbara Cecilia González Sánchez Fernando Fabián González Vázquez Valentina Marianela Gutiérrez Muñoz Margarita María Gutiérrez Prieto Licenciadas y Licenciados ¿Juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? ¡Li! Prestarán juramento las y los postulantes que se encuentran en la Cuarta Sala de la Corte Suprema María Hamilton Echavarri Claudia Carolina Herrera Venegas René Joaquín Honorato Vallejo Carmen Luz Ibarra de la Carrera Cristóbal Luis y Pinza Murcel Camila Fernanda Geraldo Contreras Licenciadas y Licenciados ¿Juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? ¡Ey, jurado! Corresponde el juramento de las y los postulantes que se encuentran en la Galería de Expresidentes de la Corte Suprema Carolina Andrea Jiménez Bugueño Rafael Guillermo Lasalvia Rebolledo Diego Alonso Lefimil Valdebenito Rodrigo Andrés Legarreta Parera Nicole Levi Cami Benjamín Ignacio Leiton García Manola Ignacia Lobos Vergara Camila Paz Martínez de la Cortina Valentina Andrea Martínez Sepúlveda Carolina Daniela Mille Rodríguez Evelyn Isabel Molina Monroy Carolina Moraga Enríquez Constanza Navarrete Bowen Danilo Ezequiel Nicolay Farfán Ignacio Javier Palma de la Fuente Bernardo Andrés Pérez Bustos Licenciadas y Licenciados Juráis desempeñar leal y honradamente La profesión de abogada o abogado Tienen juramento Prestarán juramento las y los postulantes que se encuentran en el Salón Plaza Montvaras Felipe Alonso Pino Zúñiga Eduardo Esteban Pizarro Salinas Valentina Sofía Plenkovich Albornoz Natalia Betsabe Quijada Hernández Catalina Cecilia Quintana Ramírez Claudia Quintana Rodríguez Nancy Rael Velázquez Marco Andrés Riquelme Alcota Jocelyn Isabel Rodríguez Tello Adolfo Ignacio Roldán García María Trinidad Ruso Santa María Glenn Ribet Yachero Camila Esperanza Saavedra Saavedra Darío Salomón Salamanca Rodríguez Eduardo Andrés Saldías Acevedo Licenciadas y Licenciados Juráis desempeñar leal y honradamente La profesión de abogada o abogado Finalmente, prestarán juramento las y los postulantes que se encuentran en el Salón de Honor de la Corte Suprema María del Rosario Ramos Bascuñán Juan Pablo Santis Iturriaga Roberto Darío Seguel Rivas Erika Jocelyn Silva Orellana Camila Isidora Suárez Alcántara Ángelo Francisco Zureda Simi Itán Ilán Teplitsky Domínguez Carlos Felipe Tobar Cabrera Rocío Teresa Baldoínos Muñoz Matías Alejandro Valenzuela Farías Gonzalo Andrés Vidueira Mociño Valentina Constanza Villagra Rodríguez Clemente Ignacio Baidele Arteaga Esteban Yeomans Araya Licenciadas y Licenciados Juráis desempeñar leal y honradamente La profesión de abogada o abogado Sí, juro Señor presidente, señorías Las licenciadas y los licenciados han prestado juramento Gracias señor secretario Licenciadas y licenciados En virtud del juramento que han prestado y por cumplir los requisitos que señala la ley de conformidad con lo dispuesto en el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales en nombre y representación de la Corte Suprema de Justicia los declaro legalmente investidos con el título de abogadas o abogados La Corte Suprema les felicita y desea buen éxito profesional Aplaudamos este logro ¿Podemos tomar asiento? A continuación, el señor presidente de la Corte Suprema Don Guillermo Silva Gundelach se dirigirá a la audiencia Señoras ministras, señores ministros de la Corte Suprema Nuevas abogadas, nuevos abogados Señoras, señores Quiero comenzar este discurso felicitando a las nuevas abogadas y nuevos abogados Todos quienes participamos en esta ceremonia sabemos que el título que acaban de recibir es fruto de un largo proceso en que la paciencia y la tenacidad han resultado fundamentales No olviden que fue el trabajo duro y la convicción lo que los trajo hasta este momento y lugar y esos valores han de seguirse para lograr el éxito profesional que hoy formalmente comienzan a ejercer Tampoco olviden el apoyo y sacrificio de sus familias amigos y otras personas que fueron parte de una red de apoyo vital en este camino a quienes también saludo y felicito Este año en que han recibido su título de abogado sin duda será recordado por la pandemia y la crisis sanitaria que nos ha afectado a todos Nadie ha podido quedar indemne frente a esta prueba que nos ha impuesto al destino Tiempos como estos ponen en evidencia que todo ser humano se encuentra relacionado con los demás en mucho mayor medida de lo que podemos dimensionar y que las distancias son cada vez más reducidas entre las personas ni todos los miles de kilómetros de distancia que nos separan del lugar en que se presentaron los primeros casos de COVID fueron suficientes para evitar la propagación y arribo del virus cambiando radicalmente nuestra vida y muy probablemente también nuestro futuro La interconexión en que vivimos se hizo presente con toda su fuerza a lo anterior que no es sino una muestra drástica de la vulnerabilidad a que está sometida la humanidad en forma global se suma el denominador común de los dramáticos efectos que la pandemia ha provocado en todo el mundo en las diversas dimensiones de nuestra existencia En este escenario se ha hecho más necesario que nunca aquello de reforzar dos conceptos esenciales de nuestra sociedad la cooperación y la solidaridad En la actualidad muchos actos de cooperación nos hacen mantener la esperanza La búsqueda de la vacuna es un acto de cooperación del mundo científico El cuidado de los enfermos es un acto de cooperación del mundo de la salud La cooperación nos acompaña desde siempre y es lo que hace posible que emprendamos objetivos y desafíos comunes que individualmente no podríamos alcanzar Para que ella sea posible ha sido necesario que el derecho nos entregue certeza y seguridad Uno de los ámbitos en que el derecho hace posible la cooperación es la regulación del trabajo El derecho del trabajo se ocupa de ello y sobre esto me quiero detener pues me parece de la mayor importancia entregar una visión acerca de lo que nos depara el futuro en esta materia El nuevo mundo que ha asomado por obra del distanciamiento social que ha acrecentado la automatización en diferentes ámbitos y capas de la actividad humana requerirá de los trabajadores grandes esfuerzos para llevarnos a las transformaciones que serán necesarias en todos los niveles De ahí la renovada importancia en otorgarles la debida protección Los desafíos que enfrenta el día de hoy en el día de hoy el mundo del trabajo se alzan en diversos frentes La pérdida de puestos del trabajo la precarización que se abre como un riesgo cierto en el horizonte el teletrabajo la plasticidad que adquiere la subordinación las condiciones de higiene en el lugar de trabajo entre otras muchas variables plantea diversas problemáticas que deben ser resueltas tanto a nivel práctico como a nivel normativo y los esfuerzos ya han comenzado para ese objetivo Bien sabemos que en el ámbito laboral la respuesta oportuna de los tribunales resulta vital pues los trabajadores quienes viven de su esfuerzo individual casi siempre tienen como único ingreso su remuneración y detrás de ellos se encuentra una familia y sus necesidades cotidianas En definitiva este es un espacio de la conflictividad no solo vinculada con los altos valores que les comentaba sino que es fuertemente sensible para el bienestar de las personas y en general para el mantenimiento de la paz social A este respecto el Poder Judicial ha hecho esfuerzos por mantener el funcionamiento de los tribunales laborales en realidad de todos a pesar de la pandemia intentando equilibrar el debido proceso a la justicia por una parte y la protección de la salud de partes litigantes testigos peritos funcionarios y jueces por otra esto por cierto ha implicado cambiar protocolos y prácticas lo que ha llevado ineludiblemente al aumento de los tiempos de tramitación en relación con lo señalado la experiencia de los últimos años ha demostrado que si bien la reforma procesal laboral logró mejorar considerablemente el procedimiento declarativo y los tiempos de tramitación los ingresos han aumentado una tasa de aproximadamente un 10% anual desde el inicio del nuevo sistema ningún área de la justicia ha experimentado este incremento en la demanda salvo ahora lo tocante a los tribunales de familia en lo referido al retiro que sabemos alza que agudizada por la crisis sanitaria requiere del reforzamiento de los tribunales con los medios necesarios para enfrentar este nuevo escenario y poder dar pronta respuesta a los conflictos que se generen en las relaciones del trabajo junto con la cooperación hice mención también al concepto de solidaridad palabra proveniente del latín de solidus que hace referencia a lo compacto a lo sólido a lo entero el vocabulo ha tenido diversos usos tanto para el cristianismo que lo asociaba a la idea de caridad al prójimo en el siglo XVIII como para escenarios políticos sociales complejos en la Europa de los siglos venideros en que el concepto se liga a la solidaridad obrera para unir fuerzas en el contexto de la revolución industrial o a la solidaridad social que tras la segunda guerra mundial motivó la generación de estados de bienestar en la sociología se vincula el concepto a los grupos sociales que se cohesionan y se relacionan entre sí relacionando así la solidaridad con la idea de relación social en el plano de la ética la solidaridad es mirada como una virtud que promueve actitudes de transformación en el ámbito de lo moral asimilándolo a un principio apreciado por la sociedad como un valor que merece respeto universal trascendiendo la mera subsistencia de un grupo reducido buscando en definitiva el bien común ya en una aproximación más jurídica resulta interesante observar como algunos relacionan la solidaridad con el derecho asumiendo el concepto como una evolución de la vida en sociedad lo hacen asimilando la idea de una solidaridad cerrada o mecánica con el derecho represivo sancionador mientras que ligan la idea de solidaridad abierta con el derecho restituido o cooperativo lo que a su vez comenta otros valores como la libertad la igualdad la fraternidad y la justicia precisamente en dos días más se celebra el día internacional de la solidaridad humana proclamado como tal por la asamblea general de las naciones unidas en el año 2005 a fin de destacar la unidad en la diversidad y fomentar la discusión de las formas de promoción de ese valor para lograr los objetivos del desarrollo sostenible particularmente para poner fin a la pobreza entre otros como es dable observar el valor de la solidaridad junto al de cooperación además de ser fecundos en sus contenidos probablemente por su importancia serán conceptos que serán tratados en el proceso constituyente en curso del que nadie menos aún los profesionales del derecho y en general de las ciencias sociales pueden quedar al margen hoy que han jurado ante esta corte y como nuevos abogados y nuevas abogadas se han comprometido ante la república a ser contribuyentes activos para la justicia posición que los invita a ser parte de los debates que definirán el futuro de nuestro país del que los valores de cooperación y solidaridad han de ser guías para la construcción de un mejor país para todos y todas les reitero mis felicitaciones y le doy la bienvenida al comienzo del desafío de ser un aporte a la comunidad el que nunca termina muchas gracias señoras ministras señores ministros nuevas abogadas nuevos abogados habiéndose cumplido con el objetivo de esta audiencia se le pone término desde esta corte suprema muy buenos días y